Y aquí estamos en un nuevo video de Donkey Kong Country 2, Diddy Kong West. En esta ocasión veremos los 6 niveles que a mi parecen son los más divertidos del juego. Destacando que este top es el más difícil que me ha tocado realizar. La cantidad de niveles divertidos que tiene este juegazo es abrumadora. Así que no duden en dejarme sus favoritos en los comentarios. Y sin nada más que decir, ¡comencemos! Desde aquí les digo que este top tendrá niveles que se podrían considerar muy difíciles para disfrutar. Pero es esta misma dificultad que le da ese toque de diversión que tanto me gusta. La batalla al sonajero es uno de estos niveles. Usar a este culebrón no es una tarea sencilla debido a que en vez de caminar va dando pequeños saltos. Una vez te acostumbras a esto, cada saltito es muy satisfactorio. Y es más satisfactorio aún teniendo en cuenta que este nivel explota la mecánica de Raitley a la perfección. Combinando de manera sublime la dificultad y la detención. Por secciones es frustrante debido a que te obliga a realizar movimientos a los que no estás acostumbrado. Pero sin lugar a dudas es un nivel que se disfruta de principio a fin. Número 6 ¿Cómo hago esto? ¿Tengo que ir saltando de barril en barril? ¿Esto es una locura? Ya, voy a intentarlo. ¡No! ¡No! Rambi Rumble Rambi Rumble, un nivel atípico. En la primera mitad parece el típico nivel del panal. Pero al llegar a Shape Point te convierte en Rambi como si fuera un Nahual. Aquí empieza la verdadera diversión. Apenas avanzas unos metros te encuentras a una vipa gigante con sed de carne de macaco. Que en este caso tendrá sabor a rinoceronte. Esta te perseguirá hasta el fin de los tiempos. Lo cual es totalmente inesperado y le agrega mucha adrenalina al resto del nivel. Teniendo que correr por tu vida como si hubieras visto al mismísimo diablo. Número 5 Facilísimo Uy No nada Uy, creo que está Corre, corre ¿Y eso qué es, güey? Uy ¿Qué es eso, güey? Uy, la musiquita, güey Uy, esto no me acordaba, güey Creo que hasta este nivel llegué Sí, creo que hasta este llegué ¿Dónde está acá? Jungle James Un nivel que quizás no fue jugado por la mayoría de jugadores Debido a que para acceder a ello debemos pagar 15 Cream Coins Que están repartidas por todos los niveles del juego Lo cual es muy triste porque este nivel implementa una mecánica completamente nueva Un sinfín de ruedas de tractor que te atormentarán hasta el fin de los tiempos Pero es esto mismo lo que hace tan divertido a este nivel Debido a que ir saltando en esta densa selva es demasiado satisfactorio Lo único que quieres hacer es seguir rebotando aunque esto te lleve a tu propia muerte Número 4 Casi me muero de una forma estrepitosa Madre tío Vamos, vamos Uy, uy No, no tengo nada donde saltar Uh, buenísima Buenísima Perfecto, perfectirijillo Perfecto, 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 perfecto Perfección absoluta Ya, tenemos que estirarnos ahí Voy a confiar en el corazón de las cartas Ahora Uff Uy, esto está durísimo Ahora Ahora Uy Oh Otro nivel más de Klumba Vamos a ver Toma Tus cochinos pesos piratas Doblones de oro Clover Carnage Otro nivel del cocodrilo mamadísimo de Klumba Este nivel implementa mi mecánica favorita Los benditos barriles Pero estos barriles no son como lo que estamos acostumbrados a ver en otros niveles Estos están diseñados para que Diddy o Dixie tomen el barril correspondiente con su cara Una dualidad que no se había explotado demasiado en lo que a barriles respecta Y no es solo esto, sino que también hay barriles con temporizador Así que le agrega el toque de adrenalina justo para que este nivel sea único en su clase Número 3 Por acá Esto ya está listo, está chupado Easy peasy GG Vale Ahora Listo, Dior Hasta vida y todo me dan, vale Aguérdate tú El lente Ay, ¿qué onda? Vale Súper, duper No, 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 no Uy, perfecto Le vi errado por unos milímetros Bueno Vale Vale Perfecto Perfecto Uy, lo hice bien, lo hice bien, lo hice bien Bienísima Otro nivel más de clumba Vamos a ver Firing furnace Más bien este top debería llamarse el top de clumba Es que de verdad Es que de verdad estos niveles son de los mejores del juego Lo que compensa bastante la arda tarea de encontrar las mendigas creme coins Si tuviera que elegir un nivel de la lava entre todos los niveles que hay en este juegazo Definitivamente elegiría a Fire and Furnash Fire y Furnash Fire y Furnash Furnash Ay, ya bueno Las cúspides de los niveles de este estilo Esto debido a que una vez más implementan la mecánica de los barriles Pero en esta ocasión vuelven a cambiar el paradigma Haciendo que tengas que manejar cada uno de estos barriles para poder llegar a tierra firme Sin convertirte en macaco rostizado Número 2 Uy, 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 casi me muero Por acá Uy, con tiempo está gustando Ya, aquí Abajo Por abajo Acá, buenísima Por aquí Por acá Por allá, por allá No, 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 no ¿Qué estás haciendo? Uf, llegué justito Casi me muero Uy, viene otro Cuidado Uy, quieto Uy No, no, no No llego, no llego No llego, no llego Sí, perfecto Vamos, apúrate Buenísima Ay, no Voy a tener que sacrificar uno Buena Para acá al lado Al lado, al lado Ahí Perfecto No, no llego Uy Uy, donde está Dixie Buena Toma, maldito Buena, buena Uy, buenísimo Vamos por el checkpoint El checkpoint Hermoso No llego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero es que este nivel es la cúpide de los niveles de carrito minero. Aunque en esta ocasión es un carrito de montaña rusa. De verdad este nivel es divertidísimo. Todo el nivel trata de rebasar a los médicos cocodrilos. Y no obtendrás todas las recompensas de nivel si no arranas a estos lagartones. Un nivel demasiado simple en comparación a los otros niveles de este gran juego. Pero es también más simpleza en lo que te hace disfrutar como loco cada segunda de esta bendita carrera. ¿Qué más le puedo decir? El más divertido de todo el juego. Número 1 Maldito, ¿por qué? No se muere. Uy, casi muero. Casi muero yo. A mí me lo puedo repasar. Madre. Uy, casi muero. Buena, buena. Perdónen por el volumen, se me olvidó. Espero que me escuchen bien. Uy, uf. Bueno, vamos. Tengo que pasarla, tengo que pasarla. Buena. Uy, de acá voy primero. Uy, lo pasé. Lo pasé la primera, Dios santo. Llegamos al final del recorrido. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias de verdad. No dudes en dejar tu grandioso like, que lo vea. Un like enorme del porte de Didi y Dixie. Y si no están suscritos, por favor, suscríbanse. Se me haría muchísimo. Les dejo aquí en pantalla la lista de producción de otros top que te podrían interesar. Y como siempre les digo, comente cualquier cosita para que este video no quede en el olvido. Y si me quieren seguir escuchando, les dejo aquí también mi podcast en la descripción. Y nada, nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.